Oye mira lo que haces de mi Dame lentamente si, dame suavemente si Tu sabes como darme, tu sabes como, como, como darme a mi Lentamente si, dame suavemente si Tu sabes como darme, tu sabes como, como darme a mi Oye oye señorita, trígame a tu manita Solo sueño tu carita, obsesión que no puede parar Escucha, escucha señorita, trígame a tu manita Solo sueño tu carita, obsesión que debe deparar Dame lentamente si, dame suavemente si Tu sabes como darme, tu sabes como, como, como darme a mi Lentamente si, dame suavemente si Tu sabes como darme, tu sabes como, como darme a mi Lentamente si, dame suavemente si, dame suavemente si Tu sabes como darme, tu sabes como, como, como darme a mi Lentamente si, dame suavemente si, dame suavemente si Tu sabes como darme, tu sabes como, como darme a mi Lentamente si, dame suavemente 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 si Cómo acomodarme a mí Déjame ser sin ti Déjame ser sin ti Tú sabes cómo acomodarme Tú sabes cómo acomodarme a mí Oye señorita Chécame ya tu manita Solo sueño tu carita Obsesión que no puede parar Si te escucha señorita Chécame ya tu manita Soñé con tu carita Obsesión que debe parar